De emoción, casi pierdo el control Es que tú en mí, me provocas la tensión Si quieres salir, pum pum pum, hace mi corazón Si quieres salir, pum pum pum, sube la emoción Si quieres salir, pum pum pum, casi pierdo el control Cuando bailas toda la disco explota Se siente el pum 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 de mi corazón Cuando bailas tu cuerpo me provoca Me enciende el alma y pierdo la razón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!